En nuestro sector defensa trabajan cerca de 27.000 mujeres colombianas, 26.500 en las fuerzas, entre la policía, la fuerza aérea, la armada y nuestro ejército, y cerca de 400 en el sector civil. Eso quiere decir que hay más mujeres que hombres trabajando en el sector civil del ministerio y que tenemos ya un porcentaje cercano al 8% de nuestra fuerza pública, fuerzas armadas y policía. Para todas ellas va hoy mi saludo muy especial y afectuoso en el Día de la Mujer. Como lo he dicho, el Día de la Mujer en defensa no es hoy, es todos los días, porque a ellas debemos mucho de nuestro éxito como sector, de nuestra transparencia y del futuro de la consolidación de estas instituciones de la fuerza pública. Buen Día de la Mujer a todas. Buen Día de la Mujer